¿Dónde? ¡Claro! ¡Claro, tú lo pagas! Mañana, este... ...una clase de veinte o dos antes No lo vamos a preguntar Bueno, que se va a hacer un libro, ¿no? Solo a uno, yo voy a dejar un poco que se va Así es, acaso, ¿como ya? Para el público, ¿verdad? Claro, que ya tengo Un podo con alguien La verdad que en la casa de la iglesia donales es una casa. La verdad que en la casa de la iglesia donales es una casa.